Hola a todos. En este nuevo tutorial dedicado a la videorevista Jove, vamos a explicar cuál es el contenido de los artículos incluidos en la videorevista. En este caso, lo primero que nos encontramos es el título del vídeo, del trabajo, y los autores. Podemos pinchar o hacer clic en cada uno de estos autores y acceder a otros documentos o vídeos en la plataforma. Además de los autores se nos proporciona siempre la afiliación, también aquí en forma de enlace. Junto al título del vídeo nos aparece la sección a la que pertenece dentro de la videorevista. Esta barra RIS tenemos distintas opciones. Es la barra que tenemos principal de navegación por el material del vídeo. Si pinchamos aquí, podemos ir de un lado a otro y, por ejemplo, aquí accedemos a los materiales del vídeo. Lo importante es que nunca perdemos ni lo que es la miniatura del vídeo ni lo que es el contenido. Desde la opción Downloads podremos llevarnos este vídeo, esta referencia, a un gestor de referencia, como por ejemplo en Node, Word, etc. Podremos, por ejemplo, guardar el artículo en formato PDF, como si fuera el artículo de una revista. Y, por ejemplo, podemos guardarnos únicamente la lista de los materiales que se han utilizado para el vídeo, para el experimento o bien un archivo XML. La otra opción que tenemos es comentarios. Recordaros que para hacer comentarios tenemos que tener una cuenta personal, un registro personal en la plataforma. En la última pestaña tenemos las métricas de consulta de este vídeo. Aquí, bueno, nos aparecen unas fechas por defecto, pero si queremos, podemos cambiarlas y calcular de nuevo las visitas. Aquí vemos las visitas por institución y aquí, pues, de dónde se accede. Otra utilidad interesante de Jove es que tenemos aquí una barra de herramientas para compartir el vídeo que estamos visualizando a través de las redes sociales. También, desde aquí, podríamos imprimir el texto del vídeo. En este caso, junto al vídeo, siempre nos van a aparecer otros vídeos relacionados. Y, además, algo muy interesante, que es poder traducir el texto de todo el vídeo a distintos idiomas, usando para ello el servicio Google Translate. Por ejemplo, vamos a traducir el contenido de este vídeo al español. Y ahora vemos cómo nos ofrece la misma pantalla de Jove, pero ahora, si nos vamos al texto, está todo en español. Bueno, esto ha sido todo y espero que os haya resultado útil y recordaros que si os ha gustado, pues, podéis hacer clic en el vídeo de YouTube. Un saludo a todos y gracias por vuestra atención.